Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video del día de hoy vamos a hacer unos cinnamon rolls o rolls de canela. Esta receta es bien saludable, es sin gluten, sin lácteos, sin huevo, vegana, bueno, como todas mis recetas. Y es una receta que tenía ganas de hacer hace muchísimo tiempo y la venía ahí pensando. Y ayer finalmente pude probarla, quise testear esta receta y quedó espectacular. Así que hoy nuevamente voy a hacer esta receta para compartírselas porque realmente es muy rica. Lleva solamente 5 ingredientes, es muy fácil de hacer, tampoco lleva levadura. Así que a diferencia de los típicos cinnamon rolls que a veces a uno le cuesta encontrar en alguna receta que sea sin harina, sin gluten, bueno, sin todos estos ingredientes que les dije. Esta es bien saludable, quedan riquísimos. Así que bueno, sin más introducción, arranquemos a preparar estos cinnamon rolls. Para preparar estos cinnamon rolls o rolls de canela, lo primero que vamos a hacer es colocar 4 dátiles, que los dátiles van a ser nuestro endulzante de esta receta. Vamos a colocar estos 4 dátiles que son bien grandes, son de Hull, estos son los que estoy usando yo. En caso de que uses otro tipo de dátiles, puedes usar los dátiles, los que quieras, la variedad que quieras, pero ten en cuenta que si usas algunos que son más chiquitos, quizás tienes que usar 6 o algunos más. Así que como ya tenía estos dátiles en la heladera, lo que voy a hacer primero es sacarles el huesito de adentro. Los voy a colocar en un bowl y por encima le voy a colocar agua caliente, agua hirviendo, para ablandarlos un poco porque después vamos a generar una pasta de dátiles, que esta va a ser nuestro relleno y endulzante. Vamos a dejar los dátiles a un lado y ahora sí vamos a empezar a preparar la masa. Para la masa vamos a usar yogur, tengo acá un yogur vegano natural, que es a base de coco, pero no tiene sabor a coco ni tampoco tiene azúcar. Pero en caso de que consigas algún otro tipo de yogur, como por ejemplo a base de soja o de almendras, también lo pueden usar, siempre me preguntan esto en los comentarios cuando hago alguna receta con yogur, por eso te lo aclaro. Y bueno, vamos a usar media taza de yogur. Y a esto le vamos a agregar 3 cuartos tazas de harina de avena sin gluten. Esta es una harina de avena que la compro ya hecha, ya hecha harina digamos, que es sin gluten. En caso de que no consigas harina de avena sin gluten, pero sí la avena, puedes simplemente licuarla en una licuadora o en una procesadora hasta lograr una textura bien fina. Y así haces tu propia harina a partir de la avena, puede ser en copos o avena arrollada. Como ya les conté en varios videos, la avena en su forma natural no contiene gluten, pero por lo general es procesada junto a otros cereales que sí contienen gluten, por eso por lo general suele estar contaminada con gluten. Y para asegurarnos de que sea libre de gluten, es importante que el paquete donde lo compramos diga que es libre de gluten. Entonces volvemos a la receta. Teníamos acá media taza de yogur y a esto le vamos a agregar 3 cuartos tazas de nuestra harina de avena sin gluten. Y a esto le vamos a agregar media cucharada de agave. Esto es para darle un poco de dulzor a la masa, pero la realidad es que con el relleno de dátiles que vamos a hacer no es necesario. Si no tenés agave o si no querés usar, puedes obviarlo totalmente. Y ahora sí, vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Vamos a empezar con una cuchara y cuando vemos que ya no podemos mezclar más, vamos a meter mano y vamos a terminar de amasar hasta formar un bollo. Vamos a dejar la masa a un lado y la vamos a dejar reposar por media hora a 40 minutos, así a temperatura ambiente para que la harina de avena se termine de absorber y así deje de estar tan pegajosa. Y después vamos a trabajarla bien sin agregarle más harina porque si no después eso haría que nos quedara un poco seca. Mientras la masa descansa, vamos a ir preparando la pasta de dátiles que va a ser nuestro relleno. Para eso vamos a colocar los dátiles en el vaso de un procesador manual y vamos a agregar 3 cucharadas de agua. En caso de que después necesitemos, agregamos un poco más, pero vamos a empezar con 3 cucharadas de agua. Y lo vamos a procesar muy bien hasta lograr una pasta bien lisa y homogénea. Y logremos esta textura que miren la pinta que tiene, es casi como un dulce de leche, yo tengo que ser dulce de leche vegano porque es súper dulce y a la vez no tiene azúcar. Es solamente el dulzor propio de los dátiles. Entonces una vez que logramos esta pasta, vamos a agregarle ahora media cucharada de canela, canela en polvo. Este medidor es de un cuarto de cucharadita, así que vamos a agregar primero este cuarto de cucharadita. Vamos a mezclarlo muy bien y agregamos el resto de la canela y volvemos a mezclar para que se integre muy bien. Y ahora sí, una vez que ya haya pasado media hora a 45 minutos de que la masa ya reposó, vamos a estirarla. Para eso tengo un papel manteca al cual le voy a agregar un poquito de harina de avena para evitar que se nos pegue. Apenas un poquito abajo, como ven ya está mucho menos pegajosa. Y vamos a agregar igualmente un poquito más de harina de avena por encima para poder estirarla. Vamos a comenzar estirándola así con la yema de los dedos. Y después vamos a continuar con un palo de amasar o con un vaso, como es mi caso, para formar un rectángulo. Así como ves, vamos a ir amasando muy bien para lograr que quede lo más nivelado posible. Sobre todo que las puntas no queden muy finitas, sino que quede lo más parejo posible. Para que tengas una idea, me di este rectángulo de cómo me quedó, por si te sirve la referencia. Pero de vuelta, esto es un rectángulo como a vos te salga, no hay acá medidas exactas. Pero este yo lo hice de 21 centímetros de ancho por 23 centímetros de largo. Y ahora sí vamos a colocar el relleno. Vamos a colocar toda nuestra pasta de dátiles con canela. Y la vamos a distribuir muy bien con la ayuda de la espátula, llegando a todos los extremos. Acá es importante llegar muy bien a las puntas, sobre todo al lado de arriba y al de abajo. Porque cuando lo enrollemos, ese va a ser un rol. Entonces ahí le pusimos poca pasta de dátiles, después los roles de las puntas van a quedar muy pobres y nadie los va a querer comer. Por eso es importante que lleguemos con la pasta de dátiles bien en los lados de arriba y de abajo. Y una vez que cubrimos ya muy bien toda la superficie con nuestra pasta de dátiles, voy a girar el papel manteca para empezar a enrollar mi rol de canela. Y ahora sí voy a empezar a enrollar con la ayuda del papel manteca. Es súper simple porque no se nos va a pegar hasta tener un rollito así como el que estás viendo. Para cocinarlo lo voy a hacer en esta fuente que ya preparé con un poco de papel manteca. Y ahora es el momento de cortarlo. Acá te voy a dar un tip para que aprendas a cortar un rollo como este para que quede todo más o menos del mismo tamaño. Y es que así como tenemos este rollo, primero lo vamos a cortar al medio. Después cada una de estas dos mitades las vamos a cortar a la mitad y cada uno de estos cuartos los vamos a cortar a la mitad también. Así que ahí nos van a quedar ocho roles de canela. Es importante cortarlos con mucho cuidado, ir despacito cortando con el cuchillo para que después se pueda apreciar bien el espiral del relleno con dátiles y canela. Y una vez que tenemos todos nuestros roles ya en la fuente, así mirad la pinta que tienen y todavía no están horneados, los vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados por 30 minutos. Pasaron los 30 minutos, ya salieron los roles de canela del horno, miren la pinta que tienen y hay un aroma a canela espectacular. Los voy a dejar enfriar un poquito y por encima si tienes ganas de agregarle una especie de frosting super express, puedes mezclar un poco de yogur con jugo de limón y así hacer un frosting super express con un poquito de agave también lo puedes agregar para endulzar. O si no, puedes hacer el queso crema vegano que ya te enseñé en este canal, lo puedes hacer en versión dulce, que en caso que no hayas visto esa receta te la voy a dejar por acá arriba. Y como viste es muy fácil preparar estos cinnamon rolls, quedan riquísimos, realmente vale la pena hacer esta receta. Los ingredientes son muy simples, son fáciles de conseguir, así que bueno, espero que te vaya a gustar esta receta, que la prepares y me cuentes después abajo en los comentarios qué te pareció. Como siempre, si te gustó este video te invito a darle like porque ayudas muchísimo a mi canal y suscríbete para no perderte ningún video que subo todos los jueves con más recetas como esta, simples, sin gluten, plant-based, saludables y también otros videos o vlogs de estilo de vida. Bueno, ahora sí me despido, te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.